Ahí ya está grabando. Bueno, de vuelta a cómo andan, espero que anden bien. Y hoy vamos a ver DESC, que si no me equivoco es el tercer derecho que vemos, y también consideramos que es uno de los derechos fundamentales y por eso lo damos, junto a autonomía, junto a igualdad, junto a libertad de expresión. Y, ¿se acuerdan que en las dos clases anteriores, Nicolás comenzó hablando de cómo se relacionan estos derechos con los valores de las revoluciones liberales, burguesas, que eran los valores de la libertad, que los hacíamos con la idea de autonomía, la igualdad, que vimos el derecho a la igualdad. Y en tercer caso, los DESC, nosotros los relacionamos con la idea de la fraternidad o la solidaridad, que es esta bandera que tenía la Revolución Francesa, y que comenzaron también teniendo otras revoluciones, pero que de algún modo quedó, no sé si desdibujado, pero fue una de las banderas más olvidadas de los movimientos revolucionarios. Una vez que las burguesías tomaron el control y que lograron imponerse y crear un Estado liberal, generalmente la bandera de la solidaridad, de la fraternidad, quedó olvidada dentro del pensamiento y la teoría política, y sobre todo en las constituciones y en las políticas públicas que implementaron esos Estados y esos gobiernos. Sin embargo, la solidaridad y la fraternidad eran uno de los valores más importantes y sobre todo muy importantes para el pensamiento radical republicano. Cuando ustedes leen, por ejemplo, a Thomas Paine, que lo nombramos como uno de los ejemplos del pensamiento radical republicano, él tenía en la cabeza esta idea de los derechos económicos, sociales y culturales, no como los conocemos hoy, pero sí una noción fuerte de redistribución del ingreso, redistribución de las tierras, por ejemplo, un exponente muy fuerte del pensamiento radical republicano en el Río de la Plata era Artigas, y Artigas, al mismo tiempo que defendía las ideas de la autonomía, de la igualdad, pensaba que justamente, y del autogobierno colectivo, era justamente muy importante algún grado de piso mínimo de ingresos para justamente posibilitar que las personas puedan ser iguales y puedan ser libres y puedan autogobernarse. Por lo tanto, los DES, tal vez no como lo hacemos hoy, pero alguna idea de derechos económicos, eran importantes dentro del pensamiento inicial revolucionario, de las revoluciones burguesas y populares, como le gustaría decir a Nico, pero, como ustedes saben, las constituciones modernas son fruto de este pacto liberal conservador, y por lo tanto, de alguna manera, la gran tesis de Gargarela, la ausencia de influencia del sector radical republicano se manifestó en las constituciones en dos puntos. Uno, en una falta de apego o de promoción de las virtudes cívicas y del autogobierno colectivo, por un lado, y también por una falta, una ausencia en las cartas de derechos, que básicamente, salvo tal vez el derecho a la educación, que sí estaba presente en algunas constituciones, por ejemplo en la Argentina, pero salvo la educación, los derechos económicos, los derechos a la redistribución de las tierras, estaba totalmente ausente. Justamente por la ausencia de este grupo radical republicano. Pero de vuelta, Paine, por ejemplo, fue uno de los grandes precursores de lo que hoy se podría llegar a denominar como algo así como el ingreso universal. No sé si alguna vez han escuchado esta idea de un ingreso ciudadano, un ingreso mínimo, un ingreso universal. ¿Alguno escuchó? Es algo que suele estar en agenda hoy por hoy, cuando se habla sobre cómo afrontar los desafíos del capitalismo del siglo XXI. ¿Alguno tiene una idea de lo que es? ¿Nadie? Básicamente es la idea de que cada uno de nosotros, que toda persona mayor de 18 años, debería tener un ingreso mínimo garantizado por el solo hecho de ser parte de una comunidad política, de una sociedad. Por ejemplo, ahora en las elecciones norteamericanas, había uno de los precandidatos demócratas, decía, tenemos que entregarle un cheque de mil dólares a todos los ciudadanos norteamericanos mayores de 18 años. Irrestricto, universal, más allá de nuestra condición laboral. Bueno, el origen de esa idea, que hoy por hoy es revolucionaria, la tiene Paine, y la escribió en 1700. Entonces, la idea de los DESC quedó un poco olvidada en inicios y finales del siglo XIX, pero retomó su fuerza con los movimientos socialistas, comunistas, anarquistas, que fueron justamente estos movimientos populares de trabajadores, que fueron los que trataron de promover justamente y reivindicar nuevamente los derechos de los trabajadores, de los poseídos, frente a la nueva cuestión social que ha aparejado el capitalismo industrial de esa época. El capitalismo fordista, manchesteriano. Entonces, con la ruptura... Exactamente. Bueno, lo que menciona Federico es una parte de esta idea del ingreso universal como una nueva utopía, como un nuevo horizonte. Pero volviendo, ¿no? No, no te quería interrumpir. No, está todo bien, está todo bien. El libro ese está bueno porque esto que mencionás vos, que por ejemplo se batió ahora en la campaña estadounidense, el chabón este de Bregman menciona varios ejemplos concretos que sobre todo en Estados Unidos y en algunos estados se aplicaron de renta universal, y que también fue un tema que se batió en la campaña de Nixon. Y está buena, como que cuenta la anécdota de que varios de los asesores de Nixon a partir de experiencias que ya había habido en algunos estados, como que terminaron descartando la idea de la renta universal porque se vio que en los estados que se había aplicado generaba una mayor tasa de divorcios porque hacía que las mujeres decidieran separarse. Bueno, algo, una idea similar tiene la Asignación Universal por Hijo en Argentina, de una manera un poco más acotada, pero bueno, la idea es algo así como tratar de garantizar un piso mínimo de ingresos a todos. Justamente, si uno piensa desde el lado republicano, con la idea de que todos y cada una de las personas puedan tener una subsistencia asegurada para participar del debate público, de la esfera pública, de las discusiones políticas, del autodobierno colectivo. Pero decíamos, esa idea quedó muy desdibujada, no sé si desdibujada, pero olvidada, y es, de vuelta, traída por los movimientos de los trabajadores, socialistas, comunistas, anarquistas, de finales del siglo XIX y principios del siglo XX, y dentro de la tradición de izquierda, si queremos llamarla de esa manera, la cuestión social es el principal foco que intenta resolver el pensamiento izquierdista. Y por lo tanto aparece justamente la idea del derecho social, la idea de cómo atacar los problemas del capitalismo industrial, cómo el Estado tiene que hacerse cargo de esas problemáticas, del desempleo, de la explotación laboral, del agotamiento de los trabajadores, y por eso aparece la idea de regulación del mercado de trabajo, la idea del descanso, la idea de las vacaciones pagas, la idea del salario mínimo vital y móvil, de las horas de trabajo, de la prohibición de ciertas tareas para cierto grupo, por ejemplo, los niños. Entonces, en el pensamiento socialista aparece de nuevo esta idea de un incipiente derechos sociales, derechos económicos, primero asociados, si quieren, al derecho laboral, pero también haciendo énfasis en viviendas populares, en la salud, en los ámbitos de trabajo, y es por eso que empieza a surgir esta idea de los derechos sociales, que obviamente contó con mucha resistencia de los regímenes liberales, conservadores de la época, que generalmente las reivindicaciones o las movilizaciones en favor de esas medidas chocaron con represión, con medidas de represión muy fuertes por parte del Estado, un Estado que todavía no era totalmente democrático. Y otra, y es verdad que, bueno, entonces aparece ahí, pero, digamos, logra su apogeo en la idea del constitucionalismo social, en las constituciones de México, en la constitución de Weimar, en la constitución del 49 en Argentina, en donde los derechos económicos, sociales y culturales empiezan a tener, ya no son parte de algo que viene de afuera, de una reivindicación de los trabajadores, sino que están en el centro de la constitución, y la cuestión social pasa a ser una parte esencial del pensamiento constitucional moderno. Entonces, es muy importante todas las constituciones que logran poner las cuestiones de la ancianidad, de la niñez, del trabajo, de la seguridad social, en el centro de las preocupaciones políticas y constitucionales. Entonces, tiene una fuerte acidez en el pensamiento radical, pero después también en la idea del constitucionalismo social, de la doctrina social de la Iglesia, y por último, a partir de los 80, del 1980, vuelve a aparecer muy fuerte en el pensamiento liberal igualitario. Los Desk, piensen en Nino, piensen en Dworkin, son personas que, o mismo Rawls, que desde el liberalismo rescatan la idea de los derechos sociales como una forma de promover la autonomía. Ustedes van a ver que, por ejemplo, Maurino, cuando habla de esta idea de la autonomía emancipatoria, lo que nos dice básicamente es, o que viene de una idea de Nino muy fuerte, que es que sin derechos económicos, sociales y culturales, sin un piso mínimo de ingresos, sin un derecho a la vivienda fuerte, sin condiciones mínimas de existencia, es muy difícil poder llevar adelante el plan de vida, poder llevar adelante nuestros intereses y nuestros proyectos en nuestra vida. Por lo tanto, sin estos pisos mínimos es muy difícil ser igual y ser libre. Entonces, algo que viene, si quieren, del pensamiento radical o del pensamiento socialista, permeó también después, en esta rama conocida como el liberalismo igualitario, que nos viene a decir que no podemos ser libres, no podemos ser iguales, sin tener una noción fuerte de derechos sociales, económicos. Y bueno, es por eso que también el liberalismo, o alguna parte del liberalismo, defiende fuertemente los derechos sociales. Y acá uno viene a... O sea, uno cuando piensa en liberales piensa hoy por hoy, no sé, en expert, en mi ley. Pero eso sería un pensamiento más liberal, conservador o libertario, que piensan que justamente este tipo de derechos lo que hacen no es promover la igualdad, promover la autonomía, sino que justamente es una forma de romper o violar la autonomía y los planes de vida de las personas. Pero bueno, ahora nos vamos a meter, dentro de un rato nos vamos a meter con ese tema. Entonces, una de las cosas que el pensamiento socialista de los trabajadores tenía en la cabeza era que básicamente los derechos civiles y políticos clásicos, los derechos de primera generación, básicamente se quedaban en el papel. Una de las críticas que hacían era que el derecho de propiedad, el derecho a la libertad, a la autonomía, a la libertad de expresión, eran todos derechos muy lindos, pero que solamente eran derechos formales para esos grupos. ¿Por qué? Porque los trabajadores, que no tenían ingresos, que estaban explotados, básicamente no podían hacer un uso efectivo o sustancial de esos derechos. Que básicamente los derechos que estaban en la Constitución eran solamente obligaciones para esas personas desaventajadas, para esas personas que estaban explotadas. Y que por lo tanto, para hacer real esos derechos, necesitaban justamente regulaciones que regulen tanto el ámbito laboral como el ámbito social. Que sin un piso mínimo, esos derechos no podían volverse efectivos. Y es por eso que surge toda una reivindicación de los derechos sociales como una forma de posibilitar el pleno goce de los derechos civiles y políticos. ¿Se entiende hasta ahora, básicamente, de dónde vienen estos derechos sociales? Obviamente, los sectores de la burguesía, los sectores que dominaban el campo político y económico, decían que esas cosas estaban dentro de la libertad de contratación que tenían las personas. Básicamente, si una persona decidía contratar y ser trabajador por 14 horas, por un salario muy bajo, eso estaba dentro de la idea liberal de los derechos, de libertad contractual, de libertad de trabajo, y que el Estado no tenía que meterse en ese tipo de relaciones. Básicamente, ustedes van a ver, por ejemplo, todas las leyes del New Deal. ¿Saben lo que es el New Deal? ¿Alguno? ¿O alguna? El New Deal básicamente es, en Estados Unidos, tras la crisis del 29, la crisis del 30, digamos, que colapsa la economía mundial, y Estados Unidos igual, básicamente el Estado tuvo que empezar a tomar un rol mucho más activo en la economía y en la sociedad, para justamente poner en marcha, de vuelta, la rueda de la economía. Y es por eso que Roosevelt implementa una serie de medidas, básicamente muy parecidas a lo que podría ser el peronismo, si quieren llamarlo de alguna manera, o esa visión de la economía, más que eynesiana. Entonces, ese tipo de regulaciones que impone, o que implementa el presidente Roosevelt, son todas declaradas inconstitucionales, por la Corte Suprema norteamericana. Bajo esta idea, justamente, de que la Constitución ya receptaba una idea de qué tenía que ser el Estado respecto a estos problemas. Que era básicamente desentenderse, lo que se denomina el liberalismo económico. Dejar a ser, y dejar ser, a la economía y a las personas. Porque básicamente decían que cualquier regulación del Estado venía a violar el derecho a la libertad contractual y a la libertad de empresa. Entonces, las constituciones permanecían muy favorables a los sectores dominantes de la economía, y totalmente ausente de todo tipo de regulación o un rol más fuerte del Estado. En, justamente, la regulación de la economía y la sociedad. Y es por eso que, bueno, el constitucionalismo social viene a traer un fuerte cambio y a legitimar un rol más fuerte del Estado en estas cuestiones. Nosotros, en el 49, teníamos un amplio capítulo que incluía derechos sociales y derechos económicos, pero ustedes saben que esa Constitución fue derogada por un golpe de Estado, pero que de alguna manera algunas de esas cosas quedaron en lo que hoy se denomina el 14 bis. El artículo 14 bis que es fruto de la reforma del 57. Entonces, eran un montón de artículos que quedaron condensados en tres párrafos. ¿Alguno de ustedes tiene ahí la Constitución para leer qué dice el 14 bis? ¿Alguno? ¿Lo leo, Pato? Dale, dale, Violeta. Artículo 14 bis. El trabajo, en sus diversas formas, gozará de la protección de las leyes las que asegurarán al trabajador condiciones dignas y equitativas de labor, jornada limitada, descanso y vacaciones pagados, retribución justa, salario mínimo vital móvil, igual remuneración por igual tarea, participación en las ganancias de las empresas con control de la producción y colaboración en la dirección, protección contra el despido arbitrario, estabilidad del empleado público, organización sindical, libre y democrática, reconocida por la simple inscripción en un registro especial. Queda garantizado a los gremios concretar convenios colectivos de trabajo, recurrir a la conciliación y al arbitraje. El derecho de huelga. Los representantes gremiales gozarán de las garantías necesarias para el cumplimiento de su gestión sindical y las relacionadas con la estabilidad de su empleo. El Estado otorgará los beneficios de la seguridad social que tendrá carácter integral e irrenunciable. En especial, la ley establecerá el seguro social obligatorio que estará a cargo de entidades nacionales o provinciales con autonomía financiera y económica administradas por los interesados con participación del Estado sin que pueda existir superposición de aportes. Jubilaciones y pensiones móviles, la protección integral de la familia, la defensa del bien de familia, la compensación económica familiar y el acceso a una vivienda digna. Gracias, Beleta. Un poco largo. Pero bueno, piensen que todo eso estaba en un millón de artículos, en un capítulo entero de la Constitución y ahora lo condensaron en un artículo. Entonces, eso demuestra un poco que la cuestión social que había aparecido a principios del siglo y que había tenido su apogeo, tal vez, durante el peronismo, a pesar de que el peronismo había sido sacado del gobierno a través de un golpe, era imposible que un Estado se desentendiera de esas problemáticas. Que esas problemáticas habían llegado para quedarse y que el rol del Estado no podía retroceder a lo que era previo a esos movimientos, que era de vuelta un Estado que se desentendía de la regulación de las cuestiones sociales. Entonces, en el 57, en la Constitución del 57 se incorporó, fue el único artículo que se incorporó y bueno, y quedó en la Constitución y era básicamente el único derecho o la única parte que se dedicaba a los derechos sociales en la Constitución hasta justamente la Reforma del 94 que incorporó no solamente, o sea, incorporó muy fuertemente el derecho internacional de los derechos humanos, sobre todo el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el PIDESC, que viene de vuelta a traer o a incorporar una serie de derechos sociales, una serie de principios, una serie de estándares que van a ser muy importantes a la hora de pensar la manera en que regulamos los derechos sociales, económicos, culturales y también los derechos ambientales que suelen también estar dentro de esta categoría. Entonces, también, si no me equivoco, el 65 hizo 23, incorpora la idea de la seguridad social y de políticas para estos grupos como los niños, niñas y adolescentes, las personas mayores, la idea de la seguridad social también es muy importante. Sobre todo en el artículo 65 y 62 es muy importante que, a través de un artículo que no dice mucho, se incorporaron una serie de derechos sociales que no están en el artículo 14 bis, pero que sí están dentro del derecho internacional de los derechos humanos. También se incorpora la Convención de los Derechos del Niño, que también va a ser muy importante respecto a este problema, la Convención, la CEDAW, respecto a las mujeres, también es muy importante, respecto a los derechos económicos, sociales, de las mujeres en la economía capitalista. entonces, todos esos tratados, esos pactos, va a tener una influencia muy fuerte dentro de la teoría, de los estándares y de la jurisprudencia de los derechos sociales. ¿Hasta ahí estamos? ¿Alguna duda? ¿Alguna cosa que no haya quedado clara de la introducción? ¿Todo bien? Bueno. Entonces, sabemos que, a diferencia de lo que pasa, por ejemplo, en Estados Unidos, donde no hay derechos sociales en la Constitución y en la View of Rights, en la Carta de Derechos, en nuestro país, y algo que se replicó en una gran cantidad de países del cono sur y también del sur global, se incorporaron derechos sociales a las constituciones. si no fue en los años 50, fue en los años 90, con esta nueva ola de reformas constitucionales. De alguna manera, se ampliaron las cartas de derechos que ya no solamente contienen los clásicos derechos civiles y políticos, sino que también incorporan derechos de segunda y tercera generación. Entonces, tenemos los derechos, los DESC, sin embargo, y esto es algo que sucede también, no solamente en Argentina, sino en todos los países del sur global, esos derechos no se respetan, no se garantizan por alguna razón. Generalmente, lo que se suele decir para, desde la academia, es algo que ya hoy por hoy va quedando en el olvido, pero que suele ser, y tal vez ahora con el resurgimiento de estos sectores libertarios, se puede volver a tener, a poner en discusión, básicamente, hay autores y hay quienes piensan que hay algo en la naturaleza de los derechos económicos, sociales y culturales que es radicalmente distinto a los derechos civiles y políticos, y que justamente por esa razón es que el Estado no puede o no debe asegurarlos como lo hace con los derechos civiles y políticos. ¿Alguna vez escucharon de estas diferencias conceptuales, normativas, jurídicas, entre los derechos civiles y políticos y los DESC? Hola, yo he visto... Sí, he escuchado. Marcos. Marcos primero y después Lola. Yo he visto en derechos humanos como que es una obligación más bien diferida, digamos, que no hay como, a diferencia del otro, que directamente es no intervenir, digamos, por ejemplo, libertad de expresión, dejarte, decir, y no hacer censura previa, nada por el estilo. Como son, en teoría, también más difíciles de garantizar, justamente la obligación es más bien diferida. ¿Diferida te referís a como que no tiene que ser inmediato? Claro, sí. Ok. ¿Lola? No, que yo había escuchado también en derechos humanos, que los diferenciaban por un tema que se solía decir como que los DESC eran más costosos para el Estado, a garantizarlos a los ciudadanos que los civiles y políticos, que es parecido, bueno, relacionado a lo de Marcos, que a uno se los diferencia en base también a las acciones positivas y negativas del Estado, si se abstiene o si hace acciones positivas, por eso se los diferenciaba también, que había escuchado eso. ¿Alguno más o alguna más? Perdón, agrego algo más, también un poco en la letra del DESC, ¿no? Suele decir como ir garantizando progresivamente, digamos, como está, como esa idea de eso. ¿Alguno o alguna más que quiera contribuir? Bueno, básicamente, una de las razones legales que pueden argumentar las personas que diferencian estos dos derechos, bueno, en principio son dos tratados diferentes, contextos diferentes, que es un poco lo que decían Lola y Marcos. Básicamente, la idea en un inicio, de hecho, en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, hay tanto derechos sociales como derechos civiles clásicos, y están dentro de un mismo documento. Sin embargo, después, tanto la Unión Soviética como Estados Unidos quisieron armar dos pactos diferentes porque, básicamente, Estados Unidos no quería firmar una obligación internacional de derechos sociales, de derechos económicos, y al mismo tiempo la Unión Soviética no quería firmar un tratado que lo obligara a implementar derechos civiles y políticos, que como ustedes saben, no existían de una manera muy fuerte en la Unión Soviética. Entonces, los que argumentan a favor de esta diferenciación dicen, bueno, en principio hay dos tratados diferentes, y un poco lo que decía Marcos es, bueno, y el lenguaje también es diferente. Si uno ve el lenguaje que emplean en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, es un lenguaje que hace a la aplicación inmediata y al aseguramiento y la protección de ciertos derechos. Esos derechos se tenían que entender como operativos, como autooperativos. En cambio, cuando uno ve el texto del Pidesc, lo que uno ve justamente es un lenguaje que hace referencia a una obligación en el tiempo progresiva, diferida, diría Marcos, de implementación de ciertos derechos. ¿Por qué? Por esta idea de, bueno, los recursos que tiene, no sé, Sudáfrica, o que tal vez tiene Uganda, no son los mismos que tiene Inglaterra o Francia. Y por lo tanto, es sensato que le pidamos un desarrollo progresivo de derechos que cuestan mucha plata. Que son muy difíciles de implementar. Entonces, la idea o algunas cosas nos hacen pensar que los derechos sociales tienen algo en su naturaleza jurídica que nos piden que seamos más cautelosos en su implementación. Cosa que no sucede con los derechos civiles y políticos. Entonces, hay una idea en el pensamiento anglosajón de priorizar los derechos civiles y políticos o considerar que su protección tiene que ser más inmediata que la de los derechos sociales. Si ustedes ven, por ejemplo, en Rawls, espero que algún día lo puedan leer, Rawls establece un orden lexicográfico, un orden de prioridad de los derechos de las libertades clásicas, de los derechos civiles, por sobre los derechos económicos, si quieren llamar de la manera. Entonces, está dentro del pensamiento anglosajón esta idea de que los derechos civiles y políticos tienen unas características. Características que podríamos determinar como gratuitos, por un lado, los derechos civiles suelen considerar que, por ejemplo, el derecho a la propiedad, ¿cómo se protege el derecho a la propiedad o la libertad de expresión? Imponiendo una obligación negativa en el Estado de no expropiar, de no cobrar más allá de una cierta cantidad de impuestos, o, al mismo tiempo, de no censurar. Un Estado que protege la propiedad es un Estado que no expropia, o, un Estado que protege la libertad de expresión es un Estado que no censura. Y esas acciones, o esas omisiones, mejor dicho, son gratuitas. El Estado no gasta ningún dólar, ningún peso en no expropiar o en no censurar. para pensar algunos derechos, pero podríamos pensarlo en cualquier otro tipo de derecho civil clásico. Entonces, una de las características es que son gratuitos. Otro es que se basan en abstenciones del Estado o en obligaciones negativas, como dijimos antes, no hacer tal cosa. Pensemos en igualdad. Un Estado en la visión clásica, un Estado que garantiza la igualdad, un Estado que no diferencia, que no hace distinciones. De vuelta, ese tipo de abstenciones o omisiones son gratuitas. Otra de las características es que se pueden pensar que son operativos. ¿Qué significa esto? Que una vez que están en la Constitución o en un Tratado de Derechos Humanos, a partir de ese momento esos derechos comienzan a ser aplicables para los ciudadanos. O sea, que el Estado ya asume una obligación de respetar esos derechos. No requiere de ningún tipo de decreto o ley, sino que una vez que están ahí ya son exigibles. Justamente, si ustedes, por ejemplo, ven, ustedes siempre mencionan fallo Mejian contra Sofovich, y además de la cuestión de los derechos, del rol del derecho internacional, en Mejian justamente se discute si el derecho a réplica, un derecho ligado a la libertad de expresión y un derecho típicamente civil, o también podría ser denominado político, pero es un derecho que justamente la Corte Suprema dice el derecho a la réplica no requiere de ninguna ley que la ponga en práctica. Básicamente, Mejian tenía derecho a la réplica más allá de que ese instituto no tenía una recepción en el marco legal argentino. Entonces, esta idea de que los derechos civiles y políticos son operativos, no requieren de ninguna implementación adicional del Estado, de ninguna ley. Y por lo tanto, como son gratuitos, como requieren solamente abstenciones y como son operativos, las personas pueden exigirlos judicialmente ante los estrados judiciales. Es decir, uno va ante un tribunal y pide que se le respete ese derecho justamente ¿por qué? Porque el poder lo que tiene que hacer es decirle al Estado deja cosa y punto. Entonces, justamente la idea es que a acción, por ejemplo un amparo, uno puede solicitar que el Estado deje violar esos derechos. Y al mismo tiempo los DESC como decía Lola, son costosos. ¿Por qué decís que son costosos, Lola? O alguno. ¿Por qué se puede pensar que los DESC son costosos? No sé si se me está cortando solo a mí. O se está cortando para todos. No, se está cortando. Igual escuché la pregunta, pero por si, no sé si querés volver a entrar o algo así. qué no se escuchó o dónde se cortó. No, igual yo escuché que dijiste los DESC son costosos porque me preguntaste por qué creía yo eso. ¿Está bien eso? No, preguntaba. Yo lo que decía es, bueno, ya más o menos se entendió las supuestas características de los derechos civiles y políticos y se suele decir que los derechos sociales son lo opuesto. Por ejemplo, se dice que son costosos. ¿Por qué se suele decir que son costosos? Yo había leído los textos que se decía que son costosos porque justamente se creía como, bueno, lo contrario a los civiles y políticos, que no son justiciais, porque las personas que, por ejemplo, no tienen vivienda se cree que no pueden ir a exigirle al Estado que les dé una vivienda, o sea, que les dé derechos económicos, seres y culturales porque los Estados si no tienen, digamos, los fondos públicos para poder garantizar eso, ellos lo pueden usar como excusa, por ejemplo. Y por eso se creía como que eran más costosos y que no eran justiciables como los civiles y políticos. ¿Por qué son costosos? Porque cuestan plata. Claro. Porque el Estado tiene que accionar y tiene que poner como decía Aló, tiene que poner de sus fondos económicos justamente porque no son derechos que se puedan garantizar con omisiones o abstenciones como estabas hablando recién, sino que el Estado tiene que poner de su voluntad para que las personas que no tengan vivienda o qué sé yo puedan tener una y eso parte del Estado mismo, de que el Estado accione y no que sea por parte de una omisión. A ver, básicamente piensen, no sé, un típico ejemplo de derechos sociales es el derecho a la vivienda. Asegurar la vivienda, sobre todo en Argentina que tiene un gran déficit habitacional, asegurar la vivienda para los cuarenta y pico de millones de personas seguramente requiera un montón de plata. ¿Por qué? Porque tenemos que construir o dar créditos hipotecarios o alguna forma que encontremos de asegurar la vivienda, una vivienda digna y adecuada a cada una de las personas. Eso seguramente requiere no solamente de un montón de acciones sino de un montón de dinero. Construir ladrillos, cloacas, calefacción, energía, etc. Por tanto, se suele decir que los DESC requieren de una cantidad de plata monumental. Segundo, que es un poco lo que decían tanto Violeta como Lora, que requieren de obligaciones positivas. Ya el Estado no tiene que solamente abstenerse, sino que ahora va a tener que justamente construir las casas o dar créditos o una serie de políticas activas que ya no son solamente la mera abstención, sino que justamente requieren de obligaciones positivas. Y justamente eso lo hace que su naturaleza sea programática. En el sentido de que no es que una vez que tenemos el derecho a la vivienda en la Constitución o en el Tratado, automáticamente ya es operativo para todos los ciudadanos. sino que las personas que siguen viviendo en la Villa van a seguir requiriendo de algún tipo de plan de urbanización o de políticas públicas especiales que justamente pongan en marcha toda esa ingeniería administrativa, política para asegurar el derecho a la vivienda. Por estas razones se suele entender que los derechos sociales no son exigibles. ¿Por qué? Porque si uno va ante un juez y le dice bueno, vivo en la calle, denme una vivienda, el juez le va a decir pero yo no manejo el presupuesto, de eso se encargan los sectores políticos, yo no puedo obligarle al Estado a darte tal cosa, por lo tanto hay lo que dirían aquellos que defienden esta diferenciación conceptual entre los derechos civiles y políticos y los DES, que hay algo en la naturaleza jurídica, en su sustancia, que los hace radicalmente diferentes. Sin embargo, en la biografía que ustedes ven, que tienen tanto a Braavich y Curtis como a Sandstein y Holmes, Holmes es el mismo que escribió la paradoja de la democracia en la primera clase, un autor muy importante, y Sandstein básicamente fue uno de los asesores más importantes de Obama, básicamente en ese libro que se llama El costo de los derechos, ellos ponen en jaque toda esta distinción entre derechos civiles y políticos y derechos sociales, básicamente argumentando que todos los derechos, o que también los derechos civiles y políticos requieren de acciones del Estado, de regulaciones, que requieren de inversión, de poner plata para asegurar cada uno de los derechos. Básicamente dicen, cualquier derecho civil y político clásico, piensen el que quieran, requieren de acciones costosas del Estado. A ver, por darme un ejemplo, alguno de acá le gusta a los Simpsons, supongo, tal vez un ejemplo que ya queda viejo, pero hay un capítulo en que Homero lo ataca un oso y Homero casi se muere o la pasa muy mal, entonces va al ayuntamiento y pide hacer una patrulla anti-osos, justamente para que eso no vuelva a suceder y que su derecho a la seguridad física quede garantizado. Homero ahí logra la victoria política, eso sería un derecho civil clásico, un derecho clásico de primera generación. Sin embargo, al año le llegan los impuestos y le llega un impuesto para justamente financiar la patrulla anti-osos. Eso te demuestra que todos los derechos, incluso los más asociados a los derechos clásicos, son costosos. ¿Por qué? Porque todos los derechos requieren de impuestos para su protección estatal. Pensemos en el derecho a propiedad. Todo lo que tenemos que hacer para, no sé, para defender el derecho a propiedad. Tenemos que poner en práctica un registro de la propiedad, tenemos que tener una serie de tribunales que defiendan el derecho a la propiedad, que ante alguna disputa decidan de quién es esa propiedad. también tenemos que poner en práctica una serie de, por ejemplo, la policía. La policía es algo que insuma un montón de costos, un montón de dinero, y que justamente demuestra que no solamente el derecho a propiedad se garantiza no expropiando, sino justamente con una, toda una red de policía, el poder judicial, también con el derecho real. Los derechos reales es toda una parte del código civil y comercial que se dedica a la regulación de la propiedad. Entonces, están lejos de ser operativos, están lejos de garantizarse a través de la mera abstención del Estado, y tampoco son gratuitos. Lo mismo la libertad de expresión. Para que haya libertad de expresión o para que haya elecciones, el derecho a la, por ejemplo, a la participación política, no solamente se garantiza no haciendo fraude, sino también se requiere de fiscales, de militares que cuiden las urnas, de fiscales, de tiempo para que en los medios para que los candidatos puedan expresar sus puntos de vista, en financiar las boletas, etcétera, etcétera, todos los derechos clásicos requieren de un aparato estatal y también de impuestos para que se puedan materializar. Y esto justamente es lo que suelen decir o suelen esconder de alguna manera los sectores libertarios. Los sectores libertarios o los sectores liberales conservadores suelen decir no, los impuestos, yo no quiero que el Estado me saque mis impuestos para redistribuirlos y garantizar los derechos de los pobres. Yo me hice mi plata, yo solito, y mis derechos, la propiedad y la seguridad se respetan con un Estado mínimo. Por lo tanto, los impuestos son un robo, suelen decir, es algo que suele decir mi ley, como algo así, como, los impuestos son una violación a mi derecho de propiedad. Y justamente lo que demuestran Sandstein y Holmes es justamente que todos los derechos, incluso los derechos que defienden los libertarios, son derechos que se garantizan a través de acciones y a través de impuestos. Para que nosotros seamos libres, para que nosotros seamos iguales, requerimos de un Estado activo, un Estado que regule algunas partes de la vida social y que pueda redistribuir o cobrar impuestos para garantizar los derechos, no solamente los derechos sociales, sino también los derechos civiles y políticos. ¿Se entiende esta contribución que hacen Holmes y Sandstein? La idea es básicamente combatir esta idea que tenemos de que los derechos civiles y políticos o los derechos clásicos son solamente garantizados a través de la mera abstención del Estado y que no requieren de acciones costosas. Sí, bueno, como dice Luis, son algo así como una imposición, ¿podés llamar impuesto? Bueno, pero justamente lo que esconde es que incluso los derechos que ellos quieren defender se requieren de impuestos y de impuestos que son bastante altos. entonces no solamente que los derechos civiles y políticos requieren de acciones, sino que muchas veces los derechos sociales también se pueden garantizar muchas veces con abstenciones del Estado. Como, por ejemplo, uno podría decir que cada vez que... ¿Se acuerdan que Macri cuando comenzó su carrera política decía algo así como que había que pasar con una topadora por las villas de la ciudad? Decía eso. Después cambió su discurso y hoy por hoy, por ejemplo, la Villa 31 o muchas villas están urbanizando, pero básicamente decían que había que pasar por encima de los barrios populares, las villas, como queramos llamarlo. Y justamente si hubiera pasado eso, ahí una acción del Estado hubiera violado el derecho a la propiedad y el derecho a la vivienda de las personas. ¿Por qué? Porque básicamente lo que hubiera sucedido es que a través de una acción del Estado se hubiera sacado lo poco que tenían esas personas. Entonces ahí lo que piden los derechos sociales es que justamente el Estado no haga algo, no levante un predio, no viole el derecho a la propiedad de las personas. Entonces en ese caso el derecho a la vivienda se estaría garantizando en un sentido muy mínimo con la mera abstención del Estado. Entonces ahí le diríamos es que el Estado no haga que el Estado no lleve adelante esta acción que podría violar los derechos. Pero también otras acciones que no requieren de... Otros casos donde no se requieren acciones es por ejemplo cuando un Estado da ciertos derechos sociales a unas personas y no a otros. Y cuando le pedimos al Estado que no discrimine en el otorgamiento de ciertos derechos sociales lo que estamos pidiéndole al Estado justamente es que se abstenga. Entonces todos los derechos lo que nos tratan de decir Curtis y Abramovich es que todos los derechos se garantizan tanto con acciones como con abstenciones. Todos los derechos requieren de algunas cosas que requieren de dinero y otras que no requieren de dinero. Entonces es falaz esta división entre los derechos civiles y políticos y los derechos sociales como algo con naturalezas jurídicas totalmente diferentes. Todos los derechos requieren de una serie de acciones y abstenciones. Todos los derechos requieren de algunas cuestiones que son costosas y algunas cuestiones que son gratuitas. Entonces lo que van a venir a hacer tanto Curtis y Abramovich como Holmes y Sandstein es a tratar de justificar que los derechos sociales también pueden ser exigibles judicialmente. ¿Se entiende esta idea? la idea muy básica es pensar la forma en que podemos exigir derechos sociales ante los estrados judiciales. ¿Por qué? Porque justamente la idea básica de un derecho en la teoría jurídica según Kelsen es que si uno tiene un derecho uno lo puede exigir judicialmente. porque si no si uno no puede exigir judicialmente esos derechos quedan en un papel son meras aspiraciones meros deseos son algo en un papel pero que no tiene ninguna vigencia jurídica real. Lo que distingue una preferencia de un derecho es que lo podemos exigir. Que podemos decir al juez tal persona me está debiendo algo tiene una obligación jurídica que no está cumpliendo y que usted el juez tiene que hacerse la cumplir. Entonces la exigibilidad judicial para alguna idea o alguna teoría de los derechos es vital para justamente hablar de derechos efectivos derechos que sean utilizables y puedan ser gozados por los ciudadanos. Entonces si los derechos sociales son como en Argentina como sucede solamente letra muerta en la constitución y en el tratado de derechos humanos eso no es suficiente necesitamos que los derechos se hagan carne y que puedan ser disfrutados por las personas y que sean una obligación del Estado y que si no lo cumple puedan ser exigidos judicialmente ¿se entiende la idea? ¿les parece si hacemos un corte acá y volvemos 12 y 5? buenísimo ahora me tienen que decir como post recording ¿sí? 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 ¿sí?